30 metros de Placahueya fueron contratados para la zona de Las Pampas, en La Angelita, zona rural del municipio de El Zulia, una zona de pequeños productores en cacao, piscicultura y ganadería de la vereda San Miguel. Ya se compraron los materiales y se elaboró el contrato de acuerdo a las indicaciones que da a conocer el presidente de Asojuntas, Dimas Quintero. Comunidad de La Angelita, La Pampa y San Miguel, les informo que a través del Ministerio del Interior, vías y la Corporación Colombiana Internacional, con resolución 683 del 22 de diciembre del 92 y Dimas Quintero Álvarez, obrando como representante legal de la Junta de Acción Comunal La Angelita y San Miguel, firman el contrato de confinanciación para realizar 30 metros de Placahueya, Villa Actualidad Zuliana. En estos momentos, los recursos han desembolsado el 45%. Ayer, en coordinación con un habitante del sector, Freddy Acevedo, nos dirigimos a la ciudad de Cúcuta y luego fuimos a la alcaldía municipal, donde le expusimos al señor alcalde el proyecto que va a ejecutar la Junta de Acción Comunal y él, obrando como alcalde del municipio Belsulia, vio la importancia del proyecto que firmó, que se firmaron entre las partes y viendo la necesidad que se viene presentando en La Pampa por la dificultad que presenta la vía, le asigna a la Junta de Acción Comunal, le aprueba a la Junta de Acción Comunal 20 metros más de Placahueya. Y luego nos dirigimos con Freddy a Cúcuta y visitamos diferentes ferreterías donde escogimos los mejores precios y se compró 250 pacas de cemento, el hierro para las 30 metros de Placahueya, los 20 metros de triturado, 3 cuartos y 20 metros de arena y los 4 metros de piedra que necesitan los primeros 30 metros. Hasta el momento nos faltaron 50 pacas para completar los 30 metros de Placahueya. Se alquiló un trompo, se buscó el maestro para realizar la obra y se compró una carretilla y cinco baldes. El día miércoles, es decir, mañana miércoles estamos en la vereda La Pampa realizando la nivelación y el replanteo para empezar el encofrado de los 30 metros. La meta que lleva la Junta de Acción Comunal La Angelita es con estos recursos que da el Ministerio del Interior lograr llegar a 50 metros y con la aprobación de los 20 metros que da la Alcaldía del Zulia, que son 20 millones de pesos, lograr hacer 40 metros. Yo creo que se ven la necesidad y lo que se viene diciendo el Gobierno Nacional, que los mandatarios de los municipios empiecen a contratar con los Juntas de Acción Comunal y se le abona al alcalde municipal la importancia de empezar a ejecutar obras con la Junta de Acción Comunal. Es la importancia que debemos realizar y es la importancia, invito también a los presidentes de junta, que estos recursos se inviertan de la mejor manera para darle y demostrarle a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales que la Junta de Acción Comunal en confinanciación con el sector y las comunidades podemos ejecutar obras y hacemos rendir la plata y hacemos buenas obras. Apenas estemos terminando estas obras, le estamos invitando para que conozcan. Estos recursos van a salir a la luz pública, las facturas y todo lo que se gastó para seguir ejemplo en el municipio del Zulia y por qué no en el departamento norte de Santander. Gracias.